Sí, efectivamente, como comentamos la semana pasada, habíamos tenido un caso positivo a Colora Porcino y ya se ha emitido la resolución con fecha 11 de abril, la resolución número 006-2019, Minagre y Senasa de CAJ, donde se declara la cuarentena temporal por 30 días. Esta cuarentena rige desde el día 11 de abril hasta el 11 de mayo. Esto indica que se tiene que tener bastante fiscalización en todo este aspecto para no dejar ingresar también estos cerditos hacia el mercado pecuario los días domingos. Sí, efectivamente, ya se ha notificado la resolución a la subprefectura, a la Fiscalía y a la Policía Nacional para que se prohíba el ingreso de animales vivos a la plaza pecuaria y también en carne a los mercados y carnicerías de la provincia. En ese sentido, el trabajo tiene que ser mayormente de ellos en la fiscalización. ¿Ustedes también van a estar de cerca viendo que se tenga que cumplir esta resolución? Sí, se ha coordinado, se ha enviado el documento a la alcaldía. Ellos se han derivado al doctor Lucho Rodríguez, encargado de lo que es el mercado y las carnes. Él ya ha coordinado ayer con la gente que comercializa las carnes. La recomendación es no consumir la carne de cerdo durante este tiempo de la cuarentena, que son 30 días, porque no nos garantiza la sanidad de los animales. Bueno, a esto se suma un tema muy importante también, que no tenemos camal acá. Sería importante ya tener un camal, gestionar un camal, para tener carnes de garantía, que nos garanticen la procedencia y la sanidad de estos animales. ¿Qué es lo que recomienda SENASA, específicamente a nuestras autoridades, a los que están al frente de la administración de los recursos de este pueblo, para que de una vez por todas se tenga que agilizar todo ello? Claro, mire, Selendín es la única provincia que no tiene camal en Cajamarca. Tengo entendido que había un proyecto con la gestión anterior, pero actualmente no sabemos cómo se encuentra. ¿Se espera que se haga cumplir esta resolución correspondiente a nivel de todo el distrito capital nada más? A nivel de todo el distrito, son 7 kilómetros a la redonda del foco, que fue acá en Chuitute, y eso ya abarca todo lo que es la pecuaria. Entonces, vamos a estar vigilando, vamos a ver cómo sea este domingo y la semana que viene en el mercado, y si no se hace caso a esta resolución, tendremos que solicitar el apoyo de Fiscalía para realizar las acciones, ya que viene desde decomisos hasta sacrificios de animales. ¿Cuál ha sido el resultado de este tema de vacunación a estos cerdos en una campaña inmediata que ustedes realizaron? Sí, la campaña inmediata tuvo un resultado un poco bajo, se ha vacunado un promedio de 120 cerdos, pero hoy en la mañana se estaba personando gente a mi oficina a solicitar la vacuna. La semana que viene estaremos nuevamente con el técnico permanente aquí para todos los que soliciten su vacuna.